Muchas gracias, muy buenos días, un saludo cordial para todos, en especial a las personas que puedan ver esta grabación y también a los medios de comunicación. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles el nuevo programa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación que hemos denominado Seguro Agrícola. Es un seguro catastrófico para pequeños agricultores. La primera pregunta que tenemos que respondernos es ¿qué es el Seguro Agrícola? Este es un proyecto del MAGA que reconoce el esfuerzo de los agricultores y agricultoras que se capacitan, regularizan, producen con calidad y venden sus cosechas. Es un apoyo económico que le permite al agricultor y agricultora recuperarse cuando sus cultivos son dañados por eventos climáticos catastróficos, ya sea por exceso de lluvia o sequía. ¿Cuáles son las características de este seguro? Catastrófico, se refiere que se activa ante las irregularidades climáticas asociadas al exceso de lluvia y a las sequías. Es paramétrico porque cuenta con un índice que se ha establecido con base a parámetros de comportamiento del clima y principalmente está basado en catástrofes del pasado, como lo fue el huracán Mich, la tormenta Están, la tormenta Ágata, las tormentas Eta e Iota y sequías como las ocurridas en el país que han sido canículas prolongadas en los años 2000, 2014 y 2015. Y es de protección amplia, quiere decir que el agricultor va a recibir un aporte económico cuando sus actividades dedicadas a la agricultura se vean interrumpidas o sus cultivos sean afectados por estos eventos catastróficos que decía anteriormente están asociados a la lluvia y a la sequía. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios del seguro agrícola? Principalmente agricultores y agricultoras en condiciones de subsistencia y pequeños excedentarios que producen con calidad y comercializan sus cosechas en el mercado local. Los requisitos para que un agricultor pueda ser beneficiario son que debe registrarse en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, principalmente en las agencias municipales de extensión rural que se encuentran ubicadas en todos los municipios del país y en los 340 municipios. Deben presentar su DPI y deben registrar su número de celular. Más adelante les explico por qué es importante que el agricultor registre un número de celular. Ahora les explicaré cómo funciona el seguro agrícola. Primero, contamos con un sistema o una plataforma informática que monitorea el clima, para lo cual está conectado a satélites y el monitoreo que hacen los satélites, háganse usted la idea que se coloca sobre el país una cuadrícula como la que ustedes ven ahí en la imagen y en cada uno de esos cuadritos o grilla, los satélites están monitoreando el comportamiento del clima. Como les decía, monitorea la lluvia o monitorea la ausencia de la lluvia o la sequía. Este monitoreo se está haciendo todo el tiempo y cuando se da alguna anormalidad se detona el índice y se activan los diferentes niveles por los cuales está establecido el seguro agrícola. Luego que se da la activación del índice, la plataforma nos informa en qué localidad y qué agricultor o agricultora está registrado en ese territorio y posteriormente el agricultor va a recibir un mensaje de texto en su celular en el cual le indicará cuál es el monto que recibirá como un aporte económico para que él pueda utilizarlo para la reactivación productiva y económica que él necesita. Como ustedes ven en ese mapa que tienen a su lado derecho, ustedes pueden darse cuenta que hay diferentes colores. Entonces, cada uno de esos colores significa el nivel de detonación o activación que va a tener el seguro. Quiere decir que un nivel amarillo va a activar un primer nivel y el agricultor va a recibir un monto por la activación de ese nivel. Pero hay lugares donde probablemente el evento climático esté siendo más drástico y catastrófico y se van a seguir detonando diferentes niveles, anaranjado hasta llegar a un rojo intenso, como ustedes ven en el mapa que está ahí en pantalla. Podemos continuar. ¿Cuál es la cobertura que nos brinda el seguro agrícola? Primero, se aplica para dos periodos dependiendo del fenómeno climático. Si es para lluvia, se cubre durante todo el año. Si es para sequía, únicamente se cubre en los meses de mayo a octubre. La cobertura del seguro agrícola inicia a partir del 1 de mayo y finaliza el 30 de abril del siguiente año. Esto en consonancia con el ciclo de producción de los agricultores de acuerdo a la primera y a la segunda siembra que ellos realizan todos los años, principalmente de maíz, de frijol y de hortalizas. ¿Cuáles son los beneficios que brinda el seguro agrícola a los agricultores? Primero, que la póliza del seguro es anual. Como les decía anteriormente, inicia el 1 de mayo y finaliza el 30 de abril de cada año. El costo del seguro o el valor de la prima es descubierto por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el 100%. Y el monto del seguro, que es el dinero que en algún momento el agricultor puede recibir, está asociado a las temporadas de siembra, que son las principales en el país. La primera temporada se da entre los meses de mayo al mes de agosto y en esta temporada podrían tener una cobertura máxima hasta de 3.000 quetzales. La segunda temporada se da a partir del mes de septiembre hasta el mes de abril del siguiente año por otros 3.000 quetzales. Es decir, que un agricultor podría estar cubierto hasta por 6.000 quetzales durante todo el periodo de cobertura del seguro y la forma de pago va a ir cambiando dependiendo del fenómeno. En el caso de la sequía, que ya dijimos que es del mes de mayo al mes de octubre, se van a detonar tres niveles. El primer nivel activa un 10% del pago, es decir, 300 quetzales. Un segundo nivel activa un 50% del pago, que es equivalente a 1.500 quetzales. Y un tercer nivel, que sería igual al 100%, equivalente a 3.000 quetzales. En el caso de la lluvia, que es una cobertura durante todo el año, los niveles de aplicación de estas son 5. El primero es el 10%, el segundo el 20%, 50%, 80% y 100%. Los montos que el agricultor puede recibir van desde 300, 600, 1.500, 2.400 y 3.000 quetzales. Ahora bien, ¿cómo funcionaría? Cuando los satélites están monitoreando el comportamiento del clima, al darse alguna eventualidad que sobrepase los límites que están establecidos en el índice del seguro, puede ser que se active un primer nivel, es decir, que automáticamente la plataforma genera la información, le envía un mensaje de texto al agricultor a su teléfono y le va a indicar que puede aproximarse a una agencia bancaria, en este caso del Crédito Hipotecario Nacional, que es nuestra contraparte y con quien contratamos este servicio, para que él se acerque y haga el cobro de estos 300 quetzales. Puede ser que un mes después vuelva a generarse otra eventualidad climática y probablemente se llegue a detonar hasta un nivel 2 y el agricultor de nuevo va a recibir un mensaje para el cual él va a poder acercarse a la agencia bancaria del CHN y cobrar 600 quetzales. Si sumamos lo que el agricultor ya ha copiado, ya ha cobrado, en total llevaría 900 quetzales. Su tope máximo por temporada va a ser los 3,000 quetzales. Es decir, que la activación del seguro puede darse 10 veces en un nivel 1, pagándole 300 quetzales. Puede activarse un nivel 2 por 5 veces y él recibiría 600 quetzales cada vez. Y así sucesivamente, el tope que tendría él por cada temporada de siembra serían los 3,000 quetzales. ¿Podemos continuar? Esta es la información de un proyecto innovador único en la región que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha implementado bajo las directrices del señor presidente Alejandro Yamatey, que busca cómo proteger a los agricultores y darles un aporte económico que les permita reactivarse productiva y económicamente y que de esta manera ellos puedan salir adelante. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del director de Coordinación Regional y Extensión Rural, Dicorrer, del Ministerio de Agricultura. Tenemos la primera intervención de las preguntas de los medios de comunicación, así que invitamos al periodista Eduardo Hernández, de Radio Punto. Buenos días. A los agricultores, por ejemplo, ¿cuánto destinará el ministerio para poder ayudar en todo lo que se refiere a la temporada? Y hay situaciones en el país o lugares más riesgosos que otros derivados de las lluvias. ¿Allí, en ese sentido, ustedes cómo, de alguna manera, accionarán con esas poblaciones que prácticamente todos los años tienen pérdidas, porque hay también lugares altos, como lugares bajos, como en Escuintla, que prácticamente todos los años hay pérdidas allí. ¿De alguna manera, el MAGA brindará mayor énfasis en este sentido, o como ministerio, no sé cómo actuarán ahí? Eduardo, muchas gracias por la pregunta. Le puedo indicar que en esta primera etapa, este programa tiene como meta la cobertura de cuarenta mil agricultores a nivel nacional. Los agricultores que van a ser incluidos en esta primera cobertura son agricultores que ya producen y comercializan. El presupuesto que está destinado, que básicamente es para el pago de la prima, es alrededor de veinte millones de quetzales, que esos son parte del presupuesto del ministerio, que estaría, digamos, haciendo este pago para poder cubrir a los agricultores. Las familias que se encuentren en diferentes territorios que estén siendo afectadas, para eso el ministerio tiene algunas otras intervenciones. En el caso de una estrategia que se ha denominado estipendio por acciones, que es dirigido a estas familias que están en situación de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Se identifican a estas familias y se les atiende también con un estipendio económico de alrededor de mil quetzales para que estas familias puedan reactivarse productiva y económicamente con este apoyo económico que el ministerio puede brindarle. También el Ministerio de Agricultura, a través de Sistema Nacional de Extensión Rural, es decir, los extensionistas, el personal técnico en campo, se encuentra en contacto directo con los agricultores y monitorea cómo se está comportando la situación climática y verificar si se está presentando alguna normalidad. La primera acción que realicemos es identificar áreas de daños, cultivos dañados, daño económico que pueden tener los agricultores principalmente en sus siembras. Gracias. Gracias por su respuesta, estimado director. Invitamos ahora al periodista Eduardo Umaña, de Canal de Gobierno. ¿Qué tal, director? Buenos días, mucho gusto. Para consultarle, menciona que son cuarenta mil agricultores a nivel nacional. ¿De qué departamentos o qué regiones son a donde pertenecen ellos? ¿Y si se tienen algunos otros proyectos contemplados para apoyar a estos mismos agricultores? ¿Y si habrán algunas restricciones con respecto al cobro de este seguro para las personas que sean beneficiadas? Muchas gracias, Eduardo. En relación a su pregunta, le comento, los cuarenta mil agricultores están distribuidos en todo el territorio nacional. Este seguro no tiene ningún costo para los agricultores, es más, es un apoyo económico que el gobierno de Guatemala le está dando a los agricultores cuando se vean en una situación de crisis ocasionada por el exceso de la lluvia o la sequía y que esto esté afectando principalmente la producción de sus cultivos y pueda afectar sus cosechas. Entonces, básicamente esa sería mi respuesta. Gracias. Tenemos ahora la participación del periodista Marcos Cahuex, de Canal Antigua. Director, buenos días. Si nos puede comentar un poco, ¿este seguro hasta cuándo estará vigente? Si tiene un tiempo de vigencia. Y además, con la pregunta de mi colega, ¿cuál sería el municipio donde se va a tener la mayor cantidad de beneficiarios de los cuarenta mil que usted indicaba? Gracias. Bueno, respecto a su pregunta, creo que la segunda parte es en función de qué municipios tienen mayor cobertura. No tenemos establecido un techo ya por municipio, depende más de la organización de los agricultores, de que estén comercializando sus cosechas para que nosotros podamos registrarlos, ¿verdad? Ahí indicamos cuáles eran los requisitos, deben acercarse al MAGA, deben registrar su número de DPI y un número de celular para poderlos apoyar. El tiempo, como les decía, en este momento estamos en un proceso de registro de cuarenta mil agricultores, el cual finaliza en el mes de abril, para que inicie su cobertura a partir del uno de mayo y finalicen el treinta de abril, el próximo año. Este es para el primer grupo. Después de que finalicemos este primer grupo, a partir de mayo en adelante hasta abril del siguiente año, tenemos que seguir identificando más agricultores para poderles brindar mayor cobertura. La meta que tenemos para el siguiente año es incluir a otros veinte mil agricultores más, es decir, llegar a sesenta mil agricultores e incrementar el presupuesto del ministerio para este proyecto a treinta millones de quetzales. Gracias. Bien, es así como cerramos esta intervención por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA. Gracias, estimado director. Puede pasar a su lugar. Vamos a seguir ahora con esta conferencia de prensa. Agradecemos a las personas que nos están sintonizando a través de las plataformas digitales de gobierno de Guatemala. Estamos en vivo también por canal de gobierno. A continuación, tenemos la participación de la directora de estadísticas laborales. Bueno, la tendremos en instantes. ¿Estamos listos? Michelle Rosales Colindres. Ella nos presenta el informe del empleador y nómina veintinueve guión ochenta y nueve. Bienvenida. Adelante. Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El día de hoy, pues hemos querido aprovechar este espacio para hacer un atento recordatorio a toda la población y especialmente a todos los empleadores guatemaltecos que todavía no han hecho entrega de su informe del empleador y de las respectivas nóminas de trabajadores veintinueve ochenta y nueve de zonas francas, maquilas y exportación. Como es de su conocimiento, esta obligación patronal está normada en el artículo sesenta y uno del código de trabajo. Es una normativa que nos dice que todos los empleadores, indistintamente del número de empleados con que cuenta la empresa y de la actividad económica a la que se dediquen, deben emplear, deben entregar en el improrrogable plazo de los dos primeros meses de cada año, un informe que contenga toda la información acerca de las prestaciones económicas que hayan dado a todos sus trabajadores en el año anterior. Esto quiere decir concepto de salarios, concepto de bonificaciones, así como un listado de todos los trabajadores y de todas sus características, incluyendo edad aproximada, sexo, ocupación que desempeñan dentro de las empresas, así como en todos los días que han sido elaborados por cada uno de los trabajadores en las empresas. Este plazo finaliza el próximo lunes veintiocho de febrero, será el último día en el que las empresas puedan hacer entrega de este informe de manera ordinaria por medio del sistema electrónico para la recepción del informe del empleador y nómina de trabajador y nómina de trabajadores que está disponible en la página web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social www.mintrabajo.gov.gt Esta herramienta que se ha puesto disponibilidad de todas las empresas empezó a funcionar por medio de autorización del acuerdo ministerial cuatrocientos cincuenta y nueve dos mil veintiuno que crea el sistema y obliga a todas las dependencias a nivel nacional del Ministerio de Trabajo a prestar la debida asesoría a todos los empleadores para poder utilizar este sistema y también para hacer entrega del informe en este plazo de los dos primeros meses, el cual vence ya el próximo lunes veintiocho de febrero. Posteriormente, el sistema seguirá funcionando, seguirá recibiendo los informes, sin embargo, en las constancias que se entreguen de forma extemporánea después del veintiocho de febrero, se hará constar que la empresa ha hecho entrega del informe fuera de tiempo y que queda sujeta a una multa, la cual está regulada según el artículo doscientos setenta y dos del código de trabajo y que puede estar entre los seis y los doce salarios mínimos. Es por ello que hoy hacemos este atento recordatorio, esta invitación a todos los empleadores que aún no han ingresado al sistema del informe del empleador para que lo hagan, para que creen su usuario, su contraseña, puedan llenar su planilla y hacer entrega de su informe del empleador y de sus nóminas de trabajadores de maquilas, exportadoras y zonas francas que tienen el mismo plazo de vencimiento del próximo veintiocho de febrero. Cabe mencionar que posteriormente del veintiocho de febrero se hará un cruce con las bases de datos de todas las empresas que hayan entregado su informe y todas las empresas que están registradas como empleadoras en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Para qué? Para poder detectar de manera más fácil quiénes han sido los empleadores que no han cumplido con esta obligación y ellos serán priorizados dentro de las inspecciones de la Inspección General de Trabajo que se realicen de manera ordinaria durante el año. Así que hacemos la cordial invitación para que puedan hacer entrega de su informe. Ponemos a disposición de todos los canales de atención del Ministerio de Trabajo, de la Dirección de Estadísticas Laborales que podemos hacerles llegar por medio de la Unidad de Comunicación Social a todos los medios para que puedan recibir la asesoría correspondiente y cumplir con esta obligación fomentando también una cultura de cumplimiento de la normativa laboral. Muchas gracias. Gracias a usted, señora directora. Tenemos la participación de los medios de comunicación en esta conferencia de prensa. Damos la bienvenida a Rodrigo Pérez, del Diario de Centroamérica. Muy buenos días, directora. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿esta obligación es solo para maquilas exportadoras y zonas francas o es, digamos, para el total y en general de empresas? Gracias por la pregunta. Aprovecho para hacer la aclaración. El informe del empleador es obligatorio para todas las empresas de todas las actividades económicas y de cualquier tamaño. Hay adicionalmente una obligación también que establece en el artículo 33 de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, que es el decreto 2989 del Congreso de la República, que mandata a estas empresas de esta actividad económica en particular a entregar adicionalmente de su informe del empleador una nómina de trabajadores. Así que en esta plataforma, las empresas que se dedican a estas actividades pueden cumplir con ambas obligaciones. También están amparadas las empresas que mandata el artículo 36 de la Ley de Zonas Francas, que es el decreto 6589 del Congreso de la República. Estas empresas de zona franca también están obligadas a entregar adicionalmente de su informe del empleador una nómina de trabajadores. Claro, Leyla. Otra pregunta es, ¿qué porcentaje del total ha cumplido hasta el momento? Obviamente, ¿y cuánto es lo que, qué porcentaje falta? Gracias. Hasta la mañana del día de hoy teníamos registradas 11.700 empresas que ya han creado su usuario en la plataforma electrónica, que ya han empezado con el proceso. El 81% de estas 11.700 empresas ya completaron su proceso, ¿verdad? Ya crearon su usuario, ya entregaron su informe y su nómina de trabajadores. Esperaríamos cumplir al menos con la meta de las 25.000 empresas aproximadamente que están registradas como patronos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Así que esperamos que estas empresas restantes puedan abocarse a nosotros en estos próximos días, utilizar la herramienta, y que la mayoría pueda cumplir en tiempo con esta obligación. De un estimado de 25.000, 12.700 ya registraron. Así es. Muchas gracias. 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 Muy bien. Ahora cedemos el micrófono al periodista Luis Barías de TGW, La Voz de Guatemala. Buen día, directora. Mucho gusto. Directora, si nos puede comentar respecto a los sectores o a las actividades económicas que registran más informes ya en su sistema de estas 11.000 que usted acaba de indicar. Así mismo, si nos puede nuevamente indicar sobre las sanciones que podrían recurrir las empresas que no presenten su informe hasta el plazo ya vigente. Por favor. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, históricamente las actividades que más cumplimiento hemos detectado que han tenido en la entrega de su informe del empleador son actividades de comercio e industria. Tenemos una brecha importante en las empresas de actividades agrícolas que sabemos que son bastantes en el caso del sector productivo guatemalteco, pero no hemos detectado tanto cumplimiento por parte de este sector. Es más, de aquellas que se dedican a actividades comerciales y de producción a nivel industrial. La otra pregunta que me hacía era acerca de las sanciones, ¿verdad? Que estas son las que están reguladas en el artículo 272 del Código de Trabajo para el incumplimiento de la normativa que pueden oscilar dependiendo del caso muy particular de la empresa y del nivel de otros incumplimientos que se detecten entre los seis y los doce salarios mínimos. Esto a criterio de los compañeros de la Inspección General de Trabajo. Gracias, directora. Gracias por su respuesta, señora directora. Para cerrar ya esta ronda de preguntas, invitamos a Lisset Soto, de Fashion Tourist. Buenos días, señora directora. Mi pregunta es relativamente en cuanto a hay empresas que cómo se regula cuando las empresas tienen más de cinco empleados. O sea, ya no se va a regular por servicios publicitarios, sino cuáles son los pasos a seguir en estas normativas según la ley. Gracias por la pregunta. Particularmente el tema del cual estamos tratando hoy, ¿verdad? No es en regulación en general, sino únicamente del cumplimiento de esta obligatoriedad del informe del empleador, en la cual están obligadas todas las empresas, incluidas las empresas turísticas, ¿verdad? Todas sin importar la actividad económica a la que se dediquen y toda vez cuenten con un empleado en relación de dependencia. Ya eso los convierte en patronos y deben cumplir también con esta normativa para estar en la regulación de la normativa laboral. Esta pregunta es en cuanto a las normativas de ley. Por ejemplo, los renglones no sufren cambios, ¿siempre tienen la misma normativa? ¿O siempre hay algún cambio en cuanto a que es el renglón veintiuno o el renglón número veintinueve? Bueno, en cuanto a los renglones presupuestarios, entiendo que por ahí va la pregunta, ¿verdad? No tengo la información en este momento, es algo que es el criterio también de la Inspección General de Trabajo, pero con todo gusto podemos trasladar la información por medio de la Unidad de Comunicación Social del Ministerio. Agradecemos la participación de la directora de Estadísticas Laborales, Michelle Rosales Colindres, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ella abordó el tema del informe del empleador y nómina veintinueve guión ochenta y nueve. Bien, para continuar con esta conferencia de prensa, llamamos a este salón, por favor, a la licenciada Gloria Serrano, del programa de atención a las personas con discapacidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para abordar el tema de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Bienvenida, adelante. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Quiero decirles que estar en este momento conmemorando algo que precisamente es difícil de atender, no solo en Guatemala, sino también en muchos países del mundo. Estamos hablando prácticamente de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que en este año, pues, es el veintiocho de febrero. El objetivo, precisamente, de celebrarla en esta fecha es porque se pensó en visibilizar y sensibilizar en relación a la problemática de las enfermedades raras o poco frecuentes. Y se pensó que el día veintinueve es un día como muy eventual, un año raro. Entonces, o se celebra veintiocho y veintinueve, para cuando son años bisiestos. Y, precisamente, al igual que las enfermedades raras, justamente, por ser un día poco común. Las enfermedades raras se constituyen de esta manera porque, según los epidemiólogos en el mundo, son de baja prevalencia en las poblaciones. Las enfermedades raras afectan a un número limitado de personas, menos de cinco de cada diez mil habitantes. Pero, así como hay raras, también hay las ultra raras, que son enfermedades que afectan a una persona por cada cincuenta mil habitantes. Claro, son datos mundiales, ¿verdad? Y, de acuerdo a eso, pues, la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de siete mil enfermedades raras que afectan a un promedio del siete por ciento de la población mundial. Guatemala aún no establece un indicador para identificar las enfermedades raras. Y es común tomar la referencia europea, pues, aquí todavía se desconoce con exactitud, pues, no tenemos suficientes expertos, ¿no?, en ese tema. Bueno, entonces, hablábamos de que el ochenta por ciento de las enfermedades raras son genéticas, directamente causadas por cambios en los genes o variación o mutaciones o por problemas en los cromosomas. Afectan más de un órgano vital, presentan un alto grado de complejidad diagnóstica, tienen un curso clínico crónico y son progresivamente debilitantes. Algunas son compatibles con una calidad de vida aceptable, siempre que se diagnostiquen a tiempo y adecuadamente. Las enfermedades raras son, en su mayor parte, crónicas. No se resuelven en un solo día y, al contrario, en lugar de mejorar, se van debilitando y eso provoca que se vaya degenerando la persona. El sesenta y cinco por ciento de estas patologías son graves. La esperanza de vida de todos estos pacientes es significamente reducida. Una de las señales de peligro o que nos puede indicar que por ahí hay una enfermedad rara son dolores crónicos, que a veces no se sabe la causa de los mismos. problemas en el desarrollo psicomotor, sensorial e intelectual. En casi la mitad de los casos del pronóstico vital está en juego. El comienzo precoz en la vida. Se les puede atribuir el treinta y cinco por ciento de la muerte antes de un año, el diez por ciento entre el uno y cinco años y el doce por ciento entre cinco y quince años. Y algunas de las, hay, hay, como ustedes saben, hablamos de más de siete mil, pero quizá las más frecuentes en Guatemala estaríamos hablando de esclerosis lateral amiotrófica, hemofilia, síndrome de Turner, síndrome de Angelman, síndrome de Rett, fibrosis quística, acondroplasia y albinismo. Algunas, ustedes ya podrán detectar quienes están en este cuadro. Y los retos que tienen, no solo la persona que tiene la dificultad, es tener un diagnóstico certero, porque muchas veces son tan raras que no tenemos los expertos necesarios para tener este tipo de diagnóstico muy claro. Se refleja un desgaste físico y emocional, y si a eso adjuntamos que por falta del manejo de las mismas, pues las políticas sanitarias muy específicas al caso, pues no siempre se tiene. La escasez de conocimientos especializados sobre estas y de especialistas expertos en este tema es difícil. Sin embargo, no todo es malo. También tenemos buenas noticias. En el Hospital General San Juan de Dios y en el Hospital Roosevelt se realizan actualmente tamizajes neonatal por lo menos para cinco patologías de estas enfermedades raras. Existen asociaciones como Guatemala para Todos, que realiza diversas acciones en favor de enfermedades raras y sus familias, y así como ellos también están otras asociaciones como síndrome de Rett y otras más que hay en Guatemala. Entonces, prácticamente, yo les puedo decir a ustedes que el Ministerio de Salud Pública está trabajando precisamente en estos temas. A nivel hospitalario se han hecho varias investigaciones, existe este tamizaje neonatal en niños menor al no más nacer, y otros un poquito más grandes, como menores de cinco años, en donde se les puede tamizar a través de tres gotitas de sangre en el calcaño, en esta parte del pie, que puede determinar si hay algún progreso donde pueda mejorar o el diagnóstico se estabiliza o no tenemos muy buenas expectativas. Esto no tiene ningún costo. Sé que muchas veces uno piensa que se acabó el mundo, pero que a través de estos medios de prensa podemos avisarle a la población que en los hospitales de referencia nacional, como el San Juan de Dios y el Roosevelt, pueden encontrar un apoyo y que no tiene ningún costo. Muchas gracias. Gracias, estimada directora. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Y la primera intervención la tiene Rodrigo Pérez, del Diario de Centroamérica. Adelante. Muy buenos días, directora. Si nos podría comentar cuáles son esas cinco pruebas que se hacen en los hospitales de referencia para detectar estas enfermedades raras. ¿Cómo dijo? Sí, usted comentaba que habían cinco... El tamizaje neonatal. Hacen para detectar cinco enfermedades, ¿verdad? Sí, pero ellos también hacen ciertas combinaciones. Y quizás lo más indicado es que cualquier signo de alarma que puedan encontrar se pueda referir inmediatamente porque entre más temprano se resuelve, entre más temprano se detecta, más fácil se resuelve. Y lo mejor es llegar porque nadie tiene la certeza en este caso. ¿Es llamado para los padres de familia que tienen hijos con alguno de estos problemas? Pues sí, que no piensen que se acabó el mundo, que si llegan a tiempo, entre más rápido se atienda, la evolución puede ser mejor, su mantenimiento puede ser mejor, se le puede proveer una mejor calidad de vida. No le podemos decir que se va a resolver porque esto no va a depender de la evolución de cada persona. Gracias por esta pregunta. Vamos a tener la participación de Marcos Cahuex, de Canal Antigua. Directora, buenos días. Si nos puede explicar un poco, si tiene la cifra de cuántas personas han sufrido por estas enfermedades raras y cuál ha sido el hospital que más ha atendido. Y aparte también si ha tenido la cifra de cuántas personas han recuperado de este tipo de enfermedades. Les explicaba que es difícil decir que se recuperaron del todo. Se les puede dar una mejor calidad de vida, pero no se les puede asegurar. Por ejemplo, una condroplasia, por más que uno pretenda aumentar, alimentar el cartílago para mejorar el crecimiento, no siempre es. Sin embargo, algo hay de tratamiento para ello, que no es un 100%, pero se puede mejorar. En el caso, por ejemplo, de niños albinos que tienen dificultad por la claridad y no soportan la luz, tienen otros problemas asociados. Algunos, dependiendo de la magnitud, puede ser que tengan un problema, tal vez no físico, pero sí emocional en cuanto al manejo de su entorno. Y la dificultad para ver en su aprendizaje puede reducir su calidad de aprendizaje. Y eso, si se tiene tempranamente un buen tratamiento, pues él va a ir a la escuela, él va a poder bien y va a tener una mejor calidad de vida. En cuanto a cifras estadísticas, yo no manejo cifras estadísticas porque yo trabajo precisamente donde se elaboran los lineamientos, las normas de prevención, atención, y con precisión no le podría decir por qué. Hay muchas enfermedades raras que ni siquiera se tiene un diagnóstico establecido. Entonces, no tenemos datos certeros. Quizá en el San Juan de Dios y en el Roosevelt podemos tener esta información o el SIGSA, que es el Sistema de Información Gerencial en Salud, donde le pueden generar a usted esta información. ¿Y en los ciertos casos que se pueden llegar a tratar, ¿se pueden tratar en casa o es necesario asistir a los hospitales? Las dos cosas. Sí tiene que establecer un diagnóstico preciso, sí tiene que llegar a hacerse sus exámenes, tiene que mantener un control dependiendo del tipo de patología que se esté tratando. Muchas veces estas van generando ciertas distrofias. Le puedo contar de casos de síndrome de red, que los niños nacen bien, hablan, caminan, escuchan, ven, pero a los seis, siete años empieza un deterioro que nadie se les puede explicar qué está pasando. Entonces, en la evaluación del desarrollo y crecimiento del niño, ¿se va a ir evaluando realmente? Si el niño, ¿qué le pasa, verdad? Hoy hablaba y mañana ya se le olvidó hablar. Caminaba y va dejando de caminar. ¿Y dónde y por qué, verdad? Entonces, cuando no se encuentra una explicación, cuando ya ha evolucionado perfectamente que el niño va en su crecimiento y desarrollo y de repente empieza una situación degenerativa, por mínima que sea, es de llegar de inmediato. No esperar que esto evolucione, porque les explicaba, entre más tarde llegan, más difícil es la recuperación. Muchísimas gracias. Tenemos la última intervención del periodista Eduardo Humaña de Canal de Gobierno. ¿Qué tal, directora? Mucho gusto, buenos días. Mucho gusto, buenos días. Para consultar con respecto a, hay personas en el interior del país que puedan padecer estas enfermedades. El llamado que se les hace a acercarse a los centros de salud para después ser referidos a los hospitales nacionales. Otra pregunta, con respecto a esta población, puede ser considerada población en riesgo para la vacunación contra COVID-19. El llamado que se les hace y ver si tienen algunas restricciones. Y por último, si en Guatemala se tiene alguna actividad contemplada para concientizar este día de enfermedades raras. Precisamente esta es una de las actividades en que esperamos llegar a la población a través de los medios de prensa. Una. Y eso no, pues, no es todo, ¿verdad? Sino que también a lo interno de los ministerios, en el caso de salud, por ejemplo, se enfatiza precisamente todo lo que yo estoy hablando ahorita con ustedes está también normado en las normas de atención están elaboradas por ciclos de vida y en la parte de neonato se concientiza y se sensibiliza en la atención oportuna, en la detección temprana, en la referencia inmediata para una mejor calidad de vida de las personas que tienen enfermedades raras. También les puedo compartir que a través de la capacitación que se da a las comadronas, ellas atienden la mayoría de casos en el país de, perdón, de nacimientos y ellos pueden detectar tempranamente y ya saben cómo referir cuando ven que un niño nace con labio leporino, con hendidura, paladar hendido, espina bífida, pie equino y una serie de enfermedades que no son normales y ya se van considerando raras. Entonces, ellas inmediatamente refieren a un tercer nivel de atención para que sean atendidos oportunamente. Y por último, con respecto al llamado para la vacunación. le cuento que nosotros coordinamos junto con el programa, con el Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad. Dentro de ese rango entran también personas que tienen enfermedades raras, ya sean sensoriales, mentales o físicas. Se habló y se priorizó para que las personas que tienen este tipo de dificultades o de deficiencias puedan llegar y acercarse a los centros de vacunación. Y yo aprovecho para que hagan conciencia de que también ellos merecen tener una calidad de vida y que si los lleven a vacunar, que la vacuna no le va a hacer daño a nadie. Ya estamos enterados que más de doscientas mil personas con deficiencias y que tienen una discapacidad fueron vacunadas. Y así es que no tengan miedo, acérquense porque al contrario, esto nos está ayudando muchísimo. Gracias. Es así como finalizamos esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación de la licenciada Gloria Serrano del programa de regulación de atención a las personas con discapacidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, medios de comunicación y también a las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales que tengan una excelente jornada. este es el video espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós